que muerda lo está distrayendo para que se confunda sin embargo él está pendiente de lo suyo veis que no se inmuta es capaz de aguantar ese ruido tan fuerte y hasta que el dueño no lo recoja se queda en la posición que le mandó que era plaza un aplauso para Tor